¡Acá, gente! ¡Saquía la pitoniza! ¡No la quiero aquí más! No, espérate. No es por razones de edad, porque yo soy una gente que tengo la piel tensa, pero yo necesito ese suero, mi amor, para ponerme mejor. Y lo que hablamos del suero, vamos a... Ha llegado la hora, de la hora cero. La primera fotografía de la tarde, muchachos. ¡Ay, Dios! De lo que estábamos hablando. Bella, me parece que es una mujer espectacular. No es tan vulgar como el video que vimos antes de la pausa, pero se ve más muy nube. Ahora, ¿qué cosa es más rara? Una mujer que protesta por el racismo y sale rubia. Eso tiene un significado. Eso tiene un significado. Bueno, ella está diciendo que... Ella está demostrando que no es racista. O sea, ella no tiene discriminación ante los blancos, ni duro, ni nada. No tiene discriminación. Lo que tiene tremendo... Next. Este es lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Vamos con lo que se ve de lejos primero. Veo un grupo de la guerra de los sectos. ¿Guerra de los muertos? Guerra de los sectos. Veo unos cuerpos culturales con unos delantados. Exactamente. Yo veo allí a Daniel Zarco, Irwin Alberti, Fefita la Grande, Tuesca, Lisbeth Santos. En un estudio. Ah, yo veo un grupo de artistas, de figuras, claro. Aplastados todos por la presencia de la más grande, que es Fefita la Grande. Todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué está sucediendo aquí entre Tuesca y Fefita, por favor? ¿Alguien que me explique? Pues Tuesca le dice... Bueno, yo cuento que a las dos se le ha ido la mano con los rellenos. Yo lo que hice Tuesca. Oye, lo que hice Tuesca. Si la producción cree que yo me voy a ensuciar en ese concurso, yo le voy a dejar... ¡No me diga! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, yo... La cara de Pepita es un poema de por Dios. Y esta. Como que... ¿Esta que le dio? Y Pepita que se... Tienen que bajar a los rellenos. Next. A mí habla Vimirdo Té. ¡Ay, ay! Vimirdo Legales. Ya yo veo por... ¡Mira! ¡Qué bueno que lo pones! Mira, Aifa, acuérdate que los ilegales son más internacionales que tú. Continúa con la noticia. Ok. Ilegales dice... Ya yo veo por qué en mi país todo el vivo quiere ser diputado. Hasta yo ya quiero serlo. Por favor, todo aquel partido con posibilidades y con la funda de King Kong, o sea, con dinero... ¡Ay! Comunicarse con mi oficina. No aceptamos propuestas de partidos en Oya. Todos queremos ser diputados. Bueno, lo vino fácil el hombre. Todo lo que pasó en ese diputado... Mira, lo que yo le voy a decir a Vladimir allí es... Ajá. Que ya los políticos tradicionales ya no están logrando masivamente votos. Entonces, hay personas que están en los medios o artistas que tienen algún tipo de capacidad como Isaura Taveras, también como lo está haciendo Ibel Caulerio, etcétera, etcétera. Wilson Suez, Brenda Sánchez, que se han lanzado a favor o se están ofreciendo a alguien a favor. Pero vas, espérate. Hay que ver si ganan. Si ganan, yo te creo que el movimiento es cierto. Pero si pierden todo, entonces les doy una razón a Vladimir. Que todo el vivo quiere ser diputado. Yo estoy de acuerdo con él. Olegidor, o senador, o senador, o diputado. Hay muchos cargos, hay muchos. Visiten el canal de YouTube Los Baños de Circo TV, chicos. Esto fue todo por hoy. Adiós. Adiós. Adiós.